¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias a individuos sus derechos y responsabilidades! ¡A desarrollar nuestro potencial creando confianza y salud en nuestros cuerpos y mentes! Código de Artes Marciales 1. Ser leal al país 2. Obedecer a nuestros padres 3. Luchar por la justicia y el honor 4. Honrar la amistad 5. Valor y fortaleza 5. Valor y fortaleza 3. A. Una fuerza 3. A. 4. Volor y fortaleza 5. Capítulo 4 Gracias, caballeros Pueden descansar Hoy es un día muy especial El sargento Kim Veterano de cinco años en el departamento Ha servido con honor ganándose el respeto de sus compañeros Su lealtad, valor y diligencia en el trabajo Todos lo conocemos bien Él ha iniciado un programa de entrenamiento en artes marciales Que ha preparado mejor a nuestros oficiales Y su dedicación ha generado respeto al departamento de policía de Los Ángeles Sargento Kim, usted es valioso para nosotros Y me complace promoverlo a Teniente Muchas felicitaciones Acércate, John Yo nací y crecí en Corea Pero mi corazón pertenece a este gran país Gracias Gracias, gracias John, quiero verte en mi oficina, quiero hablarte John, tu compañero murió John, tengo buenas noticias Acerca del nuevo trabajo En una semana me voy ¿Estás seguro? Sí Por fin te vas a Portland Lo encontraron allí tirado Con los brazos quebrados y avalaseado Debió darles mucha pelea Su último caso era una serie de desapariciones Principalmente de chicas jóvenes Averigua todo lo que puedas Determina qué fue lo que pasó con él Y sabrás quién lo mató Lamento todo esto, John Sé que eran muy buenos amigos Llamaré al cuartel en Portland Para que te den apoyo Un emparedado y un vaso de agua, por favor De inmediato Ven acá, Mónica Vamos Vamos Ven acá No No Esto es rápido Tranquila Adiós mío No 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 Un regalo con el próximo embarque. No te decepcionaré. Estoy seguro de que te agradará. Es maravillosa. ¿Rubia? Eres importante. Me gusta cuando todo marcha bien, Ice. Odio el caos. No te decepcionaré. ¡Gracias! 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 Y todos así. Por favor. ¿Qué es eso? ¡Mirá lo que se acerca! Hey, miren, miren eso. ¿Qué les parece, gente? ¡Qué preciosura de mujer! Que con ella podremos pasar el rato. ¿Nos acercamos a ver de qué se trata la mercancía? Podemos pasar un rato. Vamos, acerquémonos. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola, preciosa! ¡Hola, preciosa! ¡Hemos preparado una pequeña feria! ¡No! ¡No! ¡Un caminete de gran vida para mí! ¡No tenemos nada! ¡Vamos a llevar a un lugar especial donde todos tendremos un gran relax! ¡Ven! ¡Ven! ¡No tenemos nada! ¡Ven! 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 ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nada! ¡No te hagas nadaarım! ¡No! ¡No! ¡Dejarme! ¡No te agarra! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Dejarme! ¡No siempre! ¡Auxilio! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡No, suélteme! Ya acabo de ver qué tienes ahí, ya. ¡No, suélteme! ¡Venga! ¡Dame eso! ¡No! ¡No, por favor! ¡Tranquila! ¡Oh, no! ¡La vamos a pasar muy bien! ¡Vamos, tranquiliza! ¡No, por tranquilo! ¡No te hagas la dura! ¡Tranquila! ¡La vamos a pasar muy bien! ¡No, por favor! ¡Vete de aquí! ¡Me voy a volar la cabeza! ¿Qué? ¿Te diriges a mí? Creo que este se perdió y le mostraremos el camino. Adelante, es tuyo. ¡Te voy a matar, maldito! ¡Vamos, acércate! ¡Esto es tuyo! ¡Eh! ¡Es tu turno! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Papai! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Esto es tuyo! ¡Gracias! 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 John King El caso del Teniente Douglas ¿Puedo ver el expediente, por favor? Yo me encargo, oficial Capitán Connicks ¿Creíste que ya tendríamos alguna información acerca de un asesino de policías? Y de personas desaparecidas, ¿hay algo? Sí Una tal Cindy Kane ¿El día que mataron a Douglas? Sí Su novio nos informó Gracias, Capitán ¿Eres de Los Ángeles? ¿Hollywood? Estoy buscando a Cindy Kane ¿Sabes algo de ella? Ah, era mi novia Pero se enojó conmigo y se fue con un idiota adinerado ¿Podrías describirlo? No, no creo, realmente no recuerdo nada Había bebido demasiado esa noche Recuerdo que tenía un hermoso auto ¿Dónde los viste por última vez? En el club Donde se reúnen las jóvenes bellas ¿Pero por qué se interesa a alguien de Los Ángeles en esto? ¿Puedes llevarme al club? Claro Es por allá a la derecha Chao 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 Bien, aquí es Ella se comportó como si yo no existiera Y se subió a un Mercedes Que te gustó, que te gustó, que te gustó Oigan chicos, acérquense Les presento a un amigo Oye, no, suéltame No me toques, suéltame Vamos Suéltame Oye, suéltala No otra vez ¿Quién rayos es ese? Sácalo, Freddy Tiene una llamada, señor ¿Sí? Señor Sí John King vino de Los Ángeles a trabajar en el caso Douglas Douglas Recuerde Douglas Comprendo Gracias John King Vamos a sacarlo del camino Oye, ¿cómo te llamas? Steven Tú no, Bobo Eres el novio de Cindy John King Pude arreglarme la sola con el niño bonito John King ¿Cómo es que conoce a Cindy King? Oh, es la maestra de danza de Cindy Trabaja en la cuarta avenida con Alden Trabaja en la cuarta avenida con Alden Muy bien Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso es Muy bien, chicas De nuevo Bien Cha, cha, cha Cha, cha, cha Eso es Muy bien Adelante Atrás Adelante, atrás Adelante, atrás Muy bien, chicas Siguen así Bien Cuidado, Roxanne, con tus pies Muy bien Cuida tus caderas Muy bien Muy bien Muy bien, chicas Continúen Respiren Con ritmo No, 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 no No, no, no... Cinco, seis, sí. Bien. No pierdan el ritmo, chicas. ¡Vamos! ¡Muevan las caderas! ¡Bien! ¡Con energía! ¡Cinco! Arlene, ven, encárgate. Sigan, chicas. Muy bien. ¡Vamos, chicas! ¡Continúen! ¿En qué puedo ayudarle? Pues, busco a Cindy Kane. ¿Por qué? Está desaparecida. Pensándolo bien, es cierto que hace tiempo uno viene a clases. ¿Cuándo la vio por última vez? Hace por lo menos dos semanas. ¿Puede hablarme de ella? Bien. Es la típica historia de la bailarina. Tenía mucho, mucho talento. Pero prefirió la salida fácil y bailaba en los clubes buscando a un hombre adinerado. Ya sé, hay quienes no se respetan, ¿verdad? Yo me muevo sola. No entiendo cómo hay gente que lo hace por otra razón. Sí. Como, por ejemplo, Cindy Kane. Yo soy bailarina. Amo la danza. Yo, en fin, puedo decir que es casi lo más importante en mi vida. ¿Y qué es lo más importante en tu vida? ¡Mami! ¡Erika! Ya lo ves, somos Erika y yo. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¡Qué bueno! Adiós. Adiós. John, estuviste muy bien anoche. ¿Alguna vez has bailado? No como tú. Preguntaré a las chicas si se ven algo de cine, ¿está bien? Muy bien. Y gracias. Por nada. Adiós. Muy bien, adiós. Adiós. Preguntaré a las chicas si se ven algo de cine, ¿qué es lo más importante en mi vida? Adiós. Adiós. Adición. 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 Es divertido, aunque sirve mucho tequila, pero me gusta. Yo me emborraché allí varias veces. ¿Acaso estuvo bebiendo allá? Cuídate mucho, ¿está bien? Lo haré. ¿Acaso estuvo bebiendo? ¡Hora de jugar! Espera. No es necesario. Yo me haré cargo. ¿El saco? Preparamos. ¡No! 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 Escuché que hubo una pelea Ah, sí ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Almorzamos mañana? Yo invito No, tengo algo que hacer En Big Bastard Estarás allí No, no estaré ¿Tienes esposa? Niña, no seas tan imprudente Aquí está tu orden Gracias, Jamie Iba camino a tu hotel ¿Cómo estás, Steve? Hola, Christy Hola Recibí esto de Cindy hoy Termina conmigo ¿Estás celoso? Claro que no ¿Es esta la letra de Cindy? No lo sé No conozco su escritura ¿Steve? Yo tampoco La conozco Regresaré Pero por el momento Quiero alejarme De todo el mundo Es extraño ¿Qué tan lejos quedan los muelles? No lo sé Creo que es al sureste, ¿no? Sí, como a diez kilómetros Bien, debo marcharme Muy bien Bien, gracias por venir ¿Tienes hijos? Erika Adiós Adiós Adiós, Steve Adiós Eh, Christy ¿Sí? No tengo compromiso Steve, ¿puedes llevar a Erika al estudio, por favor? Pórtate bien, nena ¡Me llamo Steven! ¡Me llamo Steven! ¡Maldición! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bebé! ¡Corre! ¡Vamos, bebé! ¡Mal vicio! ¡Vamos, diablos! ¡Mal vicio! 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 hace tarde. ¿Estás bien? Molesta. Yo también, y tú debes... ¡Arréstame! ¡Vete de aquí! Estoy involucrada. ¡Aléjate! ¡Lo hago contigo! ¡Te dije que no! Me necesitas, conozco el área. Sígueme entonces. No puedo, no enciende. No podemos dejar el auto, te rastrearán. Muy bien, chico brillante, resólvelo tú. ¡Ah! ¡Eso es grandioso! ¡Rayos! ¡Ahora me lleves un auto! ¿Me escuchaste? Johnny, estás herido. Nada grave. Es solo sangre. Yo conduzco. ¡Ay! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Baldición! ¡Vamos, enciende! ¡Vamos, vamos! ¡Detengo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! Llamó a su habitación. Y luego la... Erika. ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Infinity? ¡Oh, no! No la he visto. Puede ser que esté en casa de Christie. Llegaron tarde anoche. ¿Bien? ¡Adiós! ¿Cómo lo estás haciendo? ¡Bien! 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 Alguien no quiere que conozcas a Cindy Kane, ¿no? Hay más que eso Ah, ¿qué? ¿Qué? Vamos, dime Tuve un compañero Olvídalo Yo lo haré Bien, ahora yo soy tu pareja Debes decirme lo todo A mi amigo lo mataron Trabajando en el caso de un desaparecido Y Cindy Kane desapareció el mismo día que Duplass murió ¿Tu incidencia? No lo sabré hasta que la encuentre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Simons Martin. Señor. ¿Te agrada tu puesto aquí, Martin? Sí, señor. Así que estás de acuerdo en pagar por cualquier error que cometas. Señor. El caso de la morena. Sí, señor. ¿Los viste muertos? Sí, señor. ¿Y tu objetivo? Le disparé, señor. ¿Y el objetivo murió? ¿Bien? Yo le disparé, señor. ¿John King está vivo o muerto? No estoy seguro. ¿Y abandonaste el lugar sin asegurarte? Blake y Hollis eran leales a mí. Y murieron por tu culpa. Retrocede, Aiz. Te dije atrás. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Mi carrera era... Bien, iba muy bien. Bailé en Nueva York, Chicago. Luego salí embarazada y... Descansé un tiempo. Después regresé a la danza y su... Su padre se marchó. Y no pude bailar más. Comiencé a dar clases. A veces es maravilloso ver a las chicas mejorar. Por otro lado, cuando siento nostalgia... Bien, voy al club... Y allí bailo durante horas... Y horas... No es nada malo. Lo que sucede es que... Su padre ni siquiera sabe cómo es. Eso sí es malo. Sí. Eso creo yo. ¿Qué? Bien. Hablando de Erika... Creo... Que debemos... Irnos. ¿No crees? Erika, cariño. Vamos a casa. Estás cansada, lo sé. Vamos. Vamos. Adiós, chicas. Vamos a casa. Señor. ¿Sí? Dígale a John Kim que encontré al que se llevó a Cindy. ¿Cindy King? Lo hubiese traído yo mismo, pero... Estaba con amigos. Muy fuertes. Y no me atreví. ¿Cauteloso? Sí. Le daré su mensaje. Si se reporta. Dígale que estaré trabajando en la pizzería hoy. Allí me hallará. La hora del médico. Sí. Sí. Entendido. Ice. ¿Te gustaría hacer un poco de ejercicio? No. 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 ¡Eh! ¡John! ¡Steveo te está buscando! ¿Qué quería? No me lo dijo, pero parecía importante. Dijo que podías encontrar en la pizzería. Está trabajando esta noche. Dijo que podías encontrar. ¡Eh! Vamos a engancharlo. Hay alguien que necesita ayuda. Un momento. ¡John! Bienvenido. ¿Y bien? ¿Qué quería Steven? Lo asesinaron. ¿Pero por qué? ¿Por qué asesinar a Steven? Por favor, llévate a Erika por unos días. ¿A dónde vas? Es hora de enfrentarnos. Yo iré contigo. No es asunto tuyo. Aléjate de esto. Yo iré contigo. Es asunto mío. Seomín. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oye! ¡Acércate! ¡Quiero una cerveza! ¡Ven! ¡Ey! ¡Ven! ¡Dame una cerveza! ¡Abre! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos! ¡Dame una cerveza! ¡Oye! ¡Muévete! ¡Vamos! ¡Ya! 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 ¡Qué demonios hace usted por aquí! ¡Ya! 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 ¡Aaah! 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 Gracias, amigo. ¡Aaah! 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 Sí. ¿Vale la pena? Haré una donación al instituto, en su nombre claro. ¿Lo de siempre? Es un placer negociar con usted. Cuida, Erika. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¡Aaah! ¡Gracias! 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 Algo está pasando aquí Llegó la hora de movernos Hay una carga que creo que entregan hoy Avísame cuando sepas dónde la llevan Sí, pero quiero saber dónde puedo ubicarlo Estaré en mi auto Pide a la central el 321 Perfecto 3-7-4-3 Sí, Star Pásame con Miller Sí, dime Lo sabe Hay una chica que te pondrá la trampa Sí, lo sé Tenemos visita De nuevo tu ayuda ha sido muy buena Pero como siempre No llegó a tiempo ¡Gracias! 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 Vamos, adelante Toma, muchachas, diviértete Gracias, señor Ahora quiero que conozcas a unos amigos, ¿sí? Bien Vamos deprisa Vamos ¿Gracias? ¿Gracias? ¿Qué tal, amigo? Hace tiempo que no nos vemos Es una lástima, Kim Llegaste lejos Cuidaremos bien de tu amiga Estos son amigos del que mataste Hasta nunca, Kim Es tu turno, amigo Acábalo Será un placer No, 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 no ¡Gracias! Buenas noches, Cristi. ¿Cómo conoce mi nombre? El señor Kim no podrá venir. Ya lo veremos, maldito bastardo. Bien, digamos que... está muy, pero muy ocupado. ¡Llévatela! ¡No! ¿Unidad 321? 321. ¿Espera usted una llamada? Adelante. Jefe. ¿John? Voy camino al lugar. ¿Dónde? A los muelles. ¿Dónde estás? Detrás de ti, idiota. Lanza el arma por la ventana. Eso es, despacio, sin trucos. Baja. Sal de allí. Ahora. ¡Rayos, John! ¿Es por un sueldo? ¿O acaso te pagaban comisión por cada chica? ¿De qué rayos estás hablando? Camina. Ahora entiendo por qué cada vez que yo avanzaba en el caso, ellos lo sabían. Sabían a dónde iba. ¡Muévete! Lo sabían. Sabían a quién buscaba. Sabían a quién buscaba. Sabían dónde iba. Nunca sospeché de uno de los nuestros. Hasta hoy. Yo nunca maté a nadie. ¡Sigue! Yo solo informaba. Ice es el asesino. ¿Ice mató a Douglas? Escucha, John. Douglas era un buen elemento, pero no quiso oír mis advertencias a tiempo. ¿Qué hay de Steven? ¡Stevo! Tú lo metiste en todo esto. ¿Cuántas chicas han desaparecido así? No lo sé. ¿Cuántas? No sé. Debería quebrarte la espalda. No, no lo hagas. Eso deben haber dicho ellas. ¿Dónde las llevaron? Las negocian. En el exterior. Asia. El Medio Oriente. Rayos. Usa tu imaginación. ¿Y qué recibes tú? ¿Dinero? Pueden matarme si quieren. Son más poderosos que el cuerpo de policía. Se te acaba el tiempo, capitán. Te preguntaré de nuevo. ¿Dónde llevaron a Christie? Muelle 6. Sí que eres cobarde. Regresaré por ti. ¿Dónde? Te traemos compañía linda. ¿Christia? ¿Qué le han hecho? Nada. La heroína lo hizo. No sé qué te preocupa. Hay miles de personas capaces de matar a sus madres por un poco de esa droga. Es muy costosa. Y yo soy generoso porque se las proporciono gratis. Adelante. Christine primero. ¡No! 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 ¡Hola! ¡Revisa bien! ¡Revisa bien! ¡Bienvenido a la fiesta, amigo! ¡A divertirse! ¡Bienvenido a la fiesta! 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 ¡John! ¡Cindy! ¡Cindy! ¡Bienvenido a la fiesta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahá! 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 ¡Yéssé! ¡Yéssé! ¡Yá! 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 ¡Há! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!